dice Pablo ser imitador de mí como yo lo soy también de quien de Cristo el anhelo de todo cristiano debe de ser y tendría de ser ser igual al Señor cuantos alaban a Dios que es el varón perfecto ser igual a él porque es la plenitud ser semejantes a él porque es la plenitud de un cristiano nosotros vamos caminando vamos avanzando en esta vida y en el Espíritu Santo hablábamos anoche nos va transformando para que cuando ese día glorioso llegue por eso Pablo le habla a la iglesia de Tesalónica y le dice cuando es el arrebatamiento le dice y vosotros los que habéis quedado seréis transformados juntamente con ellos en el aire que es eso transformado es decir el cuerpo corruptible del que vivimos ahora es desechado y pasaremos a tener un que un cuerpo incorruptible conforme a la imagen y semejanza de que está entrado en el trono de Dios cuantos alaban a Dios entonces la transformación que Pablo le dice a la iglesia de Roma y nos dice a nosotros esta noche es precisamente esa el anhelo de suyo no debe de ser parecerse al pastor parecerse al líder parecerse a los a los grandes famosos cristianos en ningún momento en ningún momento la imagen o la guianza perfecta que usted puede llegar es querer alcanzar la perfección en Cristo cuantos alaban a Dios querer parecerse a Cristo en santidad porque no es santo y tres veces santo y él lo santificó a usted amén a modo dice de llegar a alcanzar la plenitud en el varón perfecto entonces Pablo le dice a la iglesia de Gálatas hijitos míos por quienes vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo dice sea formado en vosotros la palabra formado en vosotros es la forma en que él quiere o el apóstol Pablo lo explica que él quiere que nosotros sigamos y viene y le escribe a la iglesia de los colosenses y le dice poner la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas que están en la tierra hablábamos anoche de algo bien especial el que es nacido de la carne carne es pero el que es el nacido del espíritu es del espíritu amén amén hermanos oiga esto pues yo no quiero que usted se vaya a quedar después y saber que dijo el pastor el hombre humano el hombre carnal piensa lo material acá en la tierra yo no le digo yo nunca cierro las puertas a que usted puede pensar en prosperar en hacer su negocio estudiar porque no de la mano de Dios usted puede llegar a ser un hombre grande como decimos ahí no se conforme al estilo de vida tampoco en lo terrenal como en lo espiritual usted puede llegar a ser alguien usted puede llegar a ser una gran persona un joven puede llegar a ser alguien grande que es la tierra pero el anhel principal es anhelar las cosas de arriba amén entonces el hombre carnal piensa en las cosas carnales como ganar de ventaja a su hermano como aprovecharse de la debilidad o de la humildad del otro y así vive el hombre carnal pensando como sacar provecho para sí mismo pero el hombre espiritual es totalmente diferente entonces Pablo está hablando de una transformación espiritual dentro de nosotros donde nosotros ya no pensamos como aprovecharnos del hombre de los hombres o de los demás sino que pensamos como agradar a Dios amén es esa transformación la que Pablo habla el hombre espiritual ya no trabaja vive y hace todo acá en la tierra pero su mente todo el tiempo está allá arriba amén el hombre espiritual anhela y desea que en cualquier momento que la trompeta suene anhela ser levantado con el Señor amén hermano esa es la diferencia entonces Pablo le dice a esa iglesia colosense le dice a la iglesia Roma ser transformados en ese hombre en el hombre que desea del hombre que anhela en el hombre espiritual que desea estar en la presencia de Dios no estoy hablándole de un cambio de religión en ninguna manera le estoy hablando de un cambio de un estilo de vida en el espíritu de Dios entonces la pregunta que usted quizás haría es y se quedó y dijo pero como se obtiene eso como entonces yo puedo lograr eso hacer ese cambio en mi vida porque tal vez estoy viviendo estoy conforme al estilo de vida que tengo pero para dar ese paso que es lo que necesito muy buena pregunta muy buena pregunta y viene lo siguiente primeramente es reconocer nuestro estado espiritual delante de Dios usted se conoce reconocer nuestro estado espiritual delante de Dios que quiero decir eso hace un par de semanas no sé si usted se dio cuenta me agarró un dolor por acá abajo del pecho y yo fui corriendo al doctor fui corriendo pasé como cinco horas en el hospital hasta que me dijeron gracias a Dios no tenés nada salí para la casa de regreso pero eso me hizo correr al doctor y darme cuenta que necesitaba un chequeo entonces la vida espiritual es lo mismo la vida espiritual es lo mismo usted se da cuenta del estado espiritual que vive mire hermano en pocas palabras pues usted se da cuenta el estilo de conformismo que tal vez estamos practicando amén y cuando nos damos cuenta de eso es necesario que salir corriendo salir corriendo al doctor y quien es el doctor de doctores en el área espiritual el espíritu santo amén amén hermanos el espíritu santo entonces es ahí la fórmula es el cambio entonces cuando usted somete su vida a la voluntad del espíritu santo es como cuando usted le dice al doctor me dolió acá me duele acá y el doctor ya usted no hace nada verdad que si no hace nada